¿Qué es lo que se le ocurra? venimos trabajando en la diplomatura y venimos trabajando en este módulo entonces también como para recuperar un poco qué es lo que venimos trabajando en las clases y ustedes lo evidenciaron súper bien, nosotros en los distintos módulos tanto cuando tuvimos las temas de género, de feminismo, cuando tuvimos una historia de las mujeres también tiene que ver con esto, como recuperamos esa historia de las mujeres en una clase, en una diplomatura con un powerpoint y también acá pudimos ver cuando la participación en la organización social de las mujeres y la participación sindical de las mujeres y la diferencia cuando las mujeres están y cuando las mujeres no están representadas en los lugares de poder dentro de nuestros propios sindicatos en las instituciones que tenemos, por ejemplo, en los convenios colectivos ¿se acuerdan cuando discutíamos qué medidas se logran o no? dependiendo de la cantidad de mujeres que participan de las mesas negociadoras o no de las instituciones por ejemplo maritales bueno, es parte de las editoriales cuando las mujeres son o no parte de espacios, por ejemplo, como de decisión dentro de las editoriales dentro de la corrección incluso dentro de las revistas, dentro de los medios de comunicación digo, como para ir también mechando y hilando está bueno lo que dice Guille porque para mí hay un tema que es muy importante a trabajar como también el lenguaje hoy, que ya sabemos que es lo políticamente correcto dentro del lenguaje ya muchos de nuestros compañeros, compañeras, los compañeros, las compañeras muchas editoriales tienen cosas de mujeres porque es políticamente correcto muchos diarios, el libro de Página 12 que tiene notas increíbles sobre el tema de las mujeres la ley tiene el tema de las mujeres qué sé yo, los sindicatos hacen campañas contra la violencia de las mujeres tenemos lejos que están lo que sí tenemos que revisar, hicimos una tarea comunicadores y comunicadoras ¿cuántas mujeres escriben notas de opinión en Página 12? opinión, que no sean de mujeres nada, no llega al 90% de que nunca nunca, te digo si es que llega al 10% la línea hablar, la canción de las mujeres no, mi abuelo, todo igualito o sea, vamos a decir que muy parejo ahí los amigos y los enemigos ¿cuántas editoriales tienen cosas muy parecidas a Chiricotá? no, 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 y adentro como vamos ¿cuántas radios se quejaron y dijeron no, le vamos a poner nunca más a Cordera porque ya dijo que viola la chica y qué sé yo ¿cuántas mujeres, lo sacan de la radio pero cuántas quedan, cuántas mujeres hay en la rock and pop? ¿cómo se trabaja sobre las mujeres en la rock and pop? ¿qué se dice de ellas en la rock and pop? y así todo, ¿no? las organizaciones políticas y sociales que decimos que vamos a transformar la sociedad ¿cuántas mujeres tienen en su dirección? ¿cuántas mujeres toman decisiones? ¿cuántas mujeres? así y en el caso de los sindicatos nosotros hicimos un trabajo muy interesante que fue el año pasado en la Estadillita que nos habíamos juntado para armar la campaña para el 25 de noviembre ninguna de las compañeras y somos nosotras las más copadas, ¿no? y no, por eso es como no sacarnos el problema lo tenemos nosotras, ¿no? hasta acá, en nuestro cuerpo a ninguna se le había ocurrido cuando pensábamos en violencia nada más que femicidio, violencia física nadie decía que no hay mujeres en las centrales sindicales que en las paritarias no se trataron el tema de mujeres que un montón de cosas que después derivó incluso en una acción muy copada que fue ir con unos papelitos a decirles a los gordos chicos, hola, acá estamos nosotras no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar que le consignes que salió de nosotras pero bueno, o sea, como que son cosas que no son menores porque el lenguaje yo insisto con esto el lenguaje nosotros tenemos que decir lo que hace o sea, tenemos que ser lo que decimos que la mayoría de los que dicen no son ¿no? se ve como que dicen, sí, las mujeres no deben ser golpeadas no, las mujeres deben ser no sé qué dicen pero no son pero también hay que decir lo que somos y nosotros que somos en este mar de contradicciones que somos nos tenemos que revisar nosotras somos esto somos este sujeto político no somos las heroínas del mundo mundial no somos la mujer maravilla somos estas mujeres contradictorias que queremos protagonismo en todos lados o sea, y eso tiene que estar dicho también en nuestro lenguaje en nuestra campaña en nuestros movimientos no es lo que genera porque si no, todo queda en el lenguaje ya está dicho eso como no es así vale estuve tuve la posibilidad de estar el sábado pasado no era mi compañera de la Pauli pero sí estuve en el primer encuentro de mujeres y de cariño no es el asado porque se está en la... perdón y tuvimos la oportunidad de compartir con compañeras de distintos sindicatos y ahí analizábamos un poco esto que tuvimos me parece un gran avance en un momento tanto discursivo como de empoderarnos las compañeras y entender que teníamos que ir por otro modelo de poder directamente porque ahí está la contradicción en la que entramos y me parece que este es el desafío de este momento por un lado debatimos todo el tiempo cómo hacer para entrar para encajar en ese modelo que los expulsa todo el tiempo y decimos bueno que las reuniones las pongan a las 8 de la noche lo que pasa en la mayoría de los sindicatos no especialmente en el nuestro pero digo que las reuniones las pongan a las 8 de la noche nos dificulta participar porque las compañeras tenemos hijos y tenemos que ocuparnos la verdad entonces se van relatando todo el tiempo todas las cosas que deberían ocurrir para que nosotras encajemos en este modelo que ya está definido y por el otro lado me parece que el desafío es medio para pensarlo que el desafío es este esto de transformar el lenguaje esto de transformar el lenguaje creo que hay que llevarlo a la realidad concreta de nuestra manera de pensar un mundo diferente un sindicato diferente un pensar cómo se estructura el poder de una manera diferente es decir me parece que el desafío es ese la comunicación la logramos cambiar porque creo que a pesar de lo dificultoso que vos bien expresás de pensar hablar con el que nosotras escribíamos con el arroba el comienzo de nuestro desarrollo de nuestro espacio y también nosotros lo que estábamos haciendo era irrumpir romper era una acción política y dice pero cómo están escribiendo que es la arroba y por el otro lado después empezar a escribir el doble género a hoy llegar a poder escribir nuestro boletín completamente el doble género sin entrar en la edición en la roba poder lograr esta manera nueva de escribir para no hacerlo largo pero cómo hacer para que esa manera que logramos de alguna manera transformar en el lenguaje pueda pasar a la realidad de imaginar una estructura de poder diferente porque lo que nos caga la cabeza todo el tiempo es esto de hacemos, hacemos, hacemos y llega un punto en que nos dicen paren la estructura de poder es así y si no entras en esta te quedas afuera y de nuevo volvemos a empezar ¿cómo? yo creo que bueno no, no, no no, no no, que yo creo que hay que hacer poder de manera diferente y que hay que bajársela y que a veces hay que quedar afuera que es la verdad o sea, así creer también o sea, que nos cuesta un montón también pero hay que hacerlo diferente a todo nivel hay que hacerlo diferente es lo que nosotros siempre hablamos o sea, entre nosotras nos tenemos que bancar acompañar y realmente ser solidarios donde entra una y a una le va bien a las otras naves y eso donde vemos una mujer que viene a otra mujer alrededor están repitiendo un código claramente patriarcal o sea cuando hay una exitosa y alrededor no hay mujeres yo para mí entonces sí, pudiste entrar pero para construir ¿qué poder? o sea yo creo que eso es que siempre lo pensamos juntas voy a poner el ejemplo de nuestra de los libros cuando terminó el gobierno anterior el gobierno kirchnerista yo estaba trabajando en el Jefantura de Gabinete el 9 de diciembre un día antes de que traer a Macri yo no era un 100 porque no iba a trabajar ni un día como funcionalidad ese gobierno obviamente me quedé en bola económicamente y laboralmente en bola visto desde la perspectiva clásica de que era en bola yo era mi compañera en la organización y no me quiero de grandes luminarias para vivir o sea ya eso era no tan digamos tampoco de una manera no estaba sola pero era muy complejo al toque nadie venía caminando con las antifrincesas era la estrella del editorial una estrella editorial porque la antifrincesa la conocen toda la misma América o sea venden libros 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 salen producen me convoca a mí a hacer este libro por supuesto porque ella confía en mí obviamente pero también porque somos una red luminosa real certera de que o sea porque ella me da a mí la posibilidad de que yo viva de estos libros y yo vivo de estos libros nadie lo sabe lo saben mis compañeros y la colectiva vende en todo el país los libros y le queda plata a la colectiva le queda plata a la que vende me queda plata a mí me queda plata a Chiripote y mirá o sea cualquier otra editorial otra que ve una meta exitosa jamás convocaría a una hermana que tampoco porque no había ninguna ni obligación ni ganancia para ellas ¿entendés? no le yo lo único que quiero no hacerlo es perder nada a nadie pero no le hago perder no le hago perder pero ella me permite digo ella porque somos como ella parte de un colectivo que tiene que ver porque ¿de dónde salen también las princesas? ¿de dónde sale todo esto? que no es de mí no es de ella no es de vos es de un colectivo de mujeres creadoras constantes y de muchos espacios entonces para mí eso tiene una potencia y si vos te ponen a ver a mí no me pueden creer porque yo vivo de hacer estos libros y vivo de hacer estos libros y daré muchos de docentes y no más ¿cómo podríamos haber generado nuevas cosas por fuera del Estado si no era la relación de apuro con la colectiva? antes lo hacíamos en el Estado ¿no está más? ¿lo hacemos? sí ¿cómo va el curso? bien o sea está bueno el curso y lo hacemos porque tenemos a ver ¿entendés? pues si no ¿qué hubiera sido? no contratamos una ONG quedamos bien no o sea hacemos algo que tiene que ver con lo que somos todas nosotras y todos nosotros los que realmente queremos transformar algo de una manera diferente entonces yo creo que ¿de qué otras maneras se puede estar? sí se puede estar en un espacio de poder ¿pero para qué? el para qué estamos en un espacio de poder es una pregunta que nos tiene que generar todo el tiempo y ¿poderes estar en una editorial que es tacheta? también ¿poderes eso? ¿poderes estar en un espacio de sindicato? ¿poderes estar en el Estado? ¿poderes ser director en la escuela? ¿poderes ser delegada sindical? ¿poderes ser secretaria de otro? todo es poder ¿no? bueno, ¿qué hacemos con esas cuotas? yo quería bueno, me presento que es la señora Puba yo soy delegada del INAI del Instituto Nacional de Ciudad de Ciudad de la Universidad de la Universidad nada en esto quería contar un poco también cuando hablamos de los lenguajes a mí se me ocurre también lo que decimos hablando también de esta innovadora sobre el lenguaje corporal ¿no? que también es muy importante esto de cómo nosotros nos organizamos al entrar en ese entorno de poder siendo delegada de base también como vemos que las delegadas estamos en la base y no estamos en las grandes listas si se quieren los grandes contatos secretarios generales y demás hay muy pocas compañeras que están en ese lugar que también están en la batalla todos los días y como así nos fuimos organizando un grupo de compañeras a notar que nuestra columna de mujeres cuando nos llevaron un poco acá a estar en la calle con una menos en el punto de nación de mujeres que les faltaba algo les faltaba una vuelta de roja y fuera a ver la producción de arte capital que por una parte de este lugar ya sabe de ese espacio de ese lado machista de ese lado patriarcal de donde hay que tocar el bongo y que utilizarlos y que son las mismas canciones sino también producir nuestras propias consignas y recalcarlas en que los compañeros también se animen a cantarlas y somos directamente del paso del género nosotros no queremos tocar el bongo para empatar o empatar a un compañero de una movilización porque lo hacemos todo el tiempo estamos ahí acompañando siempre y somos porque tenemos una operación que se nos pone la bala encima ahora bien con el tema de la producción lo que nosotros nuestro objetivo principal no es hacer un rayon de música sino poder cerrar un pílp de un plazo con los compañeros poder contar que se hace en cada sector tenemos ese puesto de sororidad y bueno y así también creo que a nosotras por ejemplo nos viene sorprendiendo día a día que la producción empezadora de un grupo junto a las compañeras eran cinco en el número de mujeres en el mazo increíble en donde luego se escucharon a ver pero también es importante esta experiencia para ver cómo se ven de acuerdo lo que buscamos organizando con muchas cosas cuando nos volvamos a juntar para el libro a menos las compañeras ayer con un tema que fue que terminamos de cantar y digamos estalladas el corazón se salía en el caso si se quiere lo que fue la última la última dimensión que la firma me ha tenido cuando queremos y como eso fue con la agenda que hoy somos un poco más de esa forma compañera de todos los sectores de todo capital que quieren participar para el hecho que es sentirte parte de algo que te convoca que te transmite desde la divina desde la conclusión que necesitamos cumplir también estuvimos en el encuentro nacional si se quiere porque había compañeras de distintas provincias de mujeres y de la vista y la verdad que fue un orgullo ver como las presidentas un orgullo poder estar ahí poniendo en el que no a ese espacio que si puedo partir desde nuestro lado desde los femeninos si se quiere no es amiguitos desde el digo desde no no dar viste vamos a supongar pasos pero me quedo la nota de que confí que quiero mostrar todos los aspectos del lenguaje y en el corporal parece que es uno que a veces lo olvidamos demasiado como hay lo del corporal es verdad lo olvidamos en general pensando en docentes también como el cuerpo está tan robotizado y somos todas personitas que hablamos o sea que y esto de masculinizarnos para ser parte de este lugar de poder también es interesante revisar porque es cierto que creo que sobre todo se da en los lugares en las cúpulas sindicales en las cúpulas editoriales también que muchas veces en un grupo sos aceptada por ser la fuerte después si te pasas de vuelta sos una yegua ¿no? pero en general esto está muy atravesado y en la manera en que nosotras nos vamos mostrando viviendo y representando y relacionándonos con las otras también está esto esta idea pensaba en el otro día justo entrevisté en un encuentro de organizaciones en un encuentro de fábricas recuperadas y de adultos gestivas cooperativas que hay un punto que es género ¿cómo se trabaja en este tipo de lugares que está? tiene que ver con esto el poder justamente las fábricas recuperadas y hoy las cooperativas están insertas completamente en el capitalismo es decir que tienen que funcionar desde esos lugares y todo eso también va contagiando los funcionamientos internos que no por ser una fábrica recuperada una cooperativa tienen resuelto un montón de cosas que vienen del capitalismo del patriarcado entonces las mujeres siguen ocupando el lugar de secretaria de limpieza ¿cómo tienen que dar cuenta incluso en este lugar en el que estamos insertos? porque claro si nosotros pensamos cuando no haya patriarcado cuando no haya capitalismo todo va a ser diferente bueno mientras tanto concuerdo en esto ¿a qué poder queremos llegar? ¿hoy cómo nos podemos meter dentro de este sistema y dentro de estas formas de organización? y nos pasa todo el tiempo también cuando tenemos participación a los compañeros que después se enojan porque dicen que no pueden participar nosotras hemos por decir periodistas hemos trabajado gatillo fácil desde hace muchísimos años en general quizá los pibes son las víctimas de gatillo fácil para trabajar fuimos desde lugares humildes lugares que ocupamos que sabemos ocupar dentro de un barrio de cómo trabajar con familiares con víctimas cuando hoy pedimos colaboración muchas veces se termina enojando los varones porque dicen que no los dejamos participar pero a veces lo que rechazamos es la forma en que intentan participar que es una forma muy masculina como un ejemplo concreto en marcha el 8 de marzo se decidió hacer de parte de las fotógrafas una galería toda hecha por mujeres y los varones podían sacar fotos de los fotógrafos pero que iban a servir después para otras para ilustrar otras fotografías otras notas pero no para la galería principal hubo muchos que se ofendieron de hecho se fueron del portal y nosotras lo que decíamos es por qué no se ponen a discutir qué otras tareas pueden cumplir ese día cuántas veces había alguien a la calle y nosotras estábamos editando notas editando fotos haciendo redes se puede hacer un trabajo más silencioso bueno ahí se daba la doble condición de que la fotografía en general tiene que ver mucho con con el nombre o con el periodismo pero a la vez esta cosa de que desde donde se quiere exponer a veces también es desde ese lugar entonces es un trabajo en el que nosotros tenemos que tener mucha paciencia porque si no estamos expulsando a veces es un poco difícil y por supuesto que nos encontramos por un montón de compañeros de hecho en la editorial hay varios compañeros pero que todo el tiempo estamos discutiendo estos lugares y cómo desandarlos con este sistema que nos toca vivir y con esta forma que nos toca construir también dentro de este sistema son como las preguntas incluso la corporalidad la corporalidad esto que vos planteas la corporalidad está también asociada incluso a toda la transformación que ustedes han visto todo este tiempo en la diplomatura es lo que decía Nadia o sea han dicho que ser mujeres ser quieta suave ahí de una manera determinada y cuando nosotras ponemos el cuerpo que nuestros cuerpos además otra cosa son tan distintos unos de otros el cuerpo de las mujeres no todas las mujeres tenemos la lógica de lo femenino igual ni la lógica de lo masculino igual porque a lo mejor a lo mejor es todo así no sé qué y le está a tomar fútbol no sé qué sé yo o sea como que todas las cosas se cruzan a lo mejor una vez de brava y a lo mejor no le gusta hacer no sé o sea cómo nosotras también nos cómo ponemos el cuerpo no de acuerdo en todo sentido la corporalidad nuestra corporalidad está pensada en general bueno lo van a ver quien tiene mucho escrito sobre eso que me parece que como dicho me parece que muy alucinante pero de cómo nuestros cuerpos están pensados de una u otra manera para la venta o para la exposición para distintas formas de venta de exposición y de aceptación entonces bueno qué hacer con nuestro cuerpo en una marcha es un tema o sea zapa o prepensar como qué hacer con nuestro cuerpo en una fiesta qué hacer con nuestro cuerpo cuando te dice el secretario general a poner mate qué hacer con el cuerpo o sea porque es como donde se expresa justamente la totalidad y después todo lo que va a tener si por eso también nosotros nos pusimos en la consultora que la aprendizaje no es solamente desde lo académico desde el pensar desde todos los encuentros que hemos tenido sino el seminario que viene con el cuerpo justamente que lo van a dar la Ancha y la Ana y que vienen preparando justamente esto como no es sentir la razón y el cuerpo porque también es otra manera de aprender es otra manera de aprender colectivamente así que bueno ya prepararon cuatro encuentros muy lindos muy bien así sorpresa que lindos pero bueno es eso también como pensar también que la academia ve siempre la intelectualidad que implica la intelectualidad bueno el cuerpo también va y qué construimos cuando tenemos el cuerpo también cómo construimos las protecciones que tienen que ver y hay que ver de otra manera que nos vamos a buscar lo que nos pasa por ejemplo cantando cantar tocar hacer cosas así cantando nosotros cantora que cantamos yo digo cantamos una noche con el fuego pero la colectiva cantora cuando nosotros iniciamos había una compañera realmente no hablaba no decía nada no se mojera en manos nosotros decíamos policial era la cachamampa además en un canto le dijeron que era la cachamampa pero cuando ella empezó a cantar cuando empezó a moverse cuando empezó pudimos hablar de tantas cosas después de una un canto que hicimos en la universidad de como yo en febrero no José C. Paz después que salió una de ellas fuimos a tomar un vino en mi casa a todas las cantoras y ahí hablamos con esta compañera que realmente no expresaba absolutamente nada pudimos hablar de la sexualidad de o sea no sé de todas las cosas que nos pasaban a todas había una que hablaba hasta por el codo pero otra compañera vecina de ella pero pero que ella pudiera hablar de su sexualidad que le hubiera decir que cosas le habían pasado en la vida eso tuvo que ver con haber puesto la voz el movimiento en el canto una compañera que toda es una boliviana con toda una presión digamos muy fuerte muy grosa bueno esas son las cosas también que cosas nos mueren en la transformación por eso es como todo este movimiento que yo es lo mismo así como no es lo mismo preguntarnos por Santiago Maldonado no es lo mismo estar en la marcha y verlo en la tele no es lo mismo es el cuerpo se encuentra ahí entonces no es lo mismo cantar que escuchar música no es lo mismo tocar la tocada a ver como le tocan los otros y ir así y entonces bueno protagoniza algo ahí es donde te cuentan y no del lugar de heroína que nos matamos todos y te cuentan en todas las marchas en todos los cantos en toda la tocada en toda la cocina no vamos a cansar se cansa pero te exigen eso porque en la Cuba tenemos una experiencia similar a los instrumentos mujeres y ya la primera vez vinimos tibia la segunda más caliente la tercera llamamos la atención ya en las próximas marchas dijeron pero ustedes ya no traen los instrumentos no vienen con los instrumentos no hay marchas en las que no vamos a tocar ahora hay marchas que tienen que tocar ustedes también en las que no van a tocar pero claro porque acaso ya después es háganlo siempre ustedes porque ya lo hacen me parece que tiene que ver con eso pero por eso también es como desde que el lugar por eso está bueno reflexionar parece que cosas tan tontas o chiquitas pero que después o sea pasa de que somos la banducada tenemos la obligación de ver cerros de la banducada para siempre para traemos el bombo traemos el platillo y yo te toco acá pero acá no es un plan pero oye cómo nos vamos llevando con estas cosas que tienen que ver con el cuerpo y las compañeras nosotros tenemos un taller también una compañera de Córdoba ella está en la colegativa ya hace varios meses no le conozco la voz es una rubiecita va toda en marcha no canta no sin nada ella va pero súper presente o sea yo la rey tengo la mayoría de las compañeras no le aprezo en el no yo que soy charlatana y vos qué haces y yo sí no sí no nada así casi como me hace acá no me hace sangre es que está en el chiste no bueno pues ya que esta compañera es una de muy divina no sabemos qué pensamos también que estaba haciendo un taller de educación popular como parte no como educación popular cómo dar educación popular sino cómo lo integramos a nuestra vida política como eso se integra y bueno estaban todas ahí en un momento esta compañera lo único que hizo para mí fue valió todo el taller valió conocerla dijo cómo se hace cuando todo es tan hostil para sostener una organización yo quería decir ¿qué hablaste? ¿qué hablaste? ¿qué hablaste? ¿qué hablaste? ¿qué hablaste callada? ¿qué hablaste callada? ¿qué hablaste callada? la cuenta que es eso dijo esa compañera en el nivel de reflexión en la profundidad que ella lo hizo sin ningún vericueto ni nada porque no nada simplemente ella pensaba ella es preceptora en una escuela lo pensó desde ahí lo pensó de vernos a nosotras también bueno y ahí está lo cansancio está lo que implica sostener que no somos la mujer maravilla todas o sea y de ahí empezó la vida también cuando recuperamos no tirar una barra te digo que la barra es mucho mejor es un artículo no, pero es como tratar de revisar nuestra práctica de esas líneas también no sé qué es qué tipo de mujer en la nacha un día dijo a mí yo no quiero ser heroína me da miedo muy bien ¿qué pasó? ¿por qué todas aquí tenemos que querer ser? ¿soy la heroína del mundo? a lo mejor quieres ser protagonista o tú quieres estar en un lugar o acá o acá o acá es tu derecho a elegir el lugar donde que viene estar o sea no para ser parte de algo tenemos que ser la mejor la principal la que toca el bóco todo el día la que lleva la cosa todo el día la va a tocar la que toca todo el programa todo el día ¿no? o todo el tiempo todo el tiempo y también en este tiempo podemos partir con otras y que no no puedo estar una vuelta y tal vez no y un tiempo de terminar que no pasaba todo el día siempre tratando de estar alguna vez o sea siempre si queremos ser tenemos que tratar de estar o sea no de querer no de querer yo lo digo es que tirarnos me voy o me corro o estoy en la mía no es individual no desde el individual sino desde que en un lugar con nuestro cuerpo con nuestra historia con la historia de todas las anteriores y con la historia de las que adentran nos paramos en este momento histórico o sea que eso es como también es muy importante eso es también como lo decimos en el lenguaje no es lo mismo decir heroína que decir libertaria no es lo mismo no es lo mismo decir libertadoras que decir libertarias no es lo mismo o sea es como que tenemos que son parecen cosas secundarias pero tienen que ver con todos estos elementos tenemos que hacer a nuestra propia historia nosotros esperamos las mujeres de la historia desde el lugar donde nosotras queremos ver donde nosotras queremos posicionarnos entonces decir que estos son son elementos también ¿no? ¿no? las mujeres de la historia que nosotras nosotras nosotras